Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtual.es, sesión de circuitos con transistor BJT, cuarto de la serie de problemas. Y tenemos aquí 10 voltios, 10K, un divisor de tensión, un transistor NPN no penetra, beta 50, voltage base emisor 0.7 y saturador 0.2. Nos pregunta cuál es la R máxima, estar aquí para que el transistor esté en ON y el valor de la intensidad. Bien, lo que hacemos en este caso va a ser convertir esta parte de aquí en un equivalente de Zevenin. O sea, vamos a convertir, encima veremos que este es el punto A y tierra es el punto B y vamos a calcular el equivalente de Zevenin de toda esta parte. La fuente de tensión y estas dos resistencias, la de 10K y 5K porque será más fácil. Entonces, brevemente recordamos Zevenin, que Zevenin teníamos cuando en un circuito había un voltaje más menos. En este caso vamos a hacerlo ya directamente. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje en este caso es 10 voltios. Voy por aquí, vengo por aquí, tengo una resistencia de 10K. Llego al punto este donde se bifurca, aquí tengo A, el punto este que quiero hallar y sigue hacia abajo 5K, vuelo hacia abajo hacia el lado. Y ya llega a tierra. Conectamos tierra, es lo mismo conectar aquí tierra y tierra o unirlo todo con un cable. Este sería tierra, el punto B. Entonces teníamos aquí el punto A y el punto B, tierra, de este tipo, que es estas dos resistencias. ¿Cuál es el equivalente de Zevenin? Esto es muy sencillo, ya lo hemos hecho hasta un momento, lo hacemos rápido. Para concluir la resistencia equivalente de Zevenin, quitamos la fuente de voltaje y nos queda que entre el punto A y B tenemos dos resistencias en paralelo, 10K y 5K. Entre el punto A y B, si aquí pongo A, aquí tal, aquí tendría 10K, aquí tendría el 5K y el punto B. Están en paralelo. Paralelo significa es 10 por 5 entre 10 más 5, 15. 50 entre 15. Hacemos 50 entre 15 y nos da 3,33K. Esto equivale a un circuito con un voltaje de Zevenin, que todavía no sé, y una resistencia de Zevenin en serie de 3,3K. Recordamos que siempre en paralelo la resistencia tiene que ser menor que la más pequeña. Como aquí la más pequeña es 5K, aquí nos da 3,3, puede ser correcto. ¿Cuál será el voltaje de Zevenin? El voltaje de Zevenin es el voltaje entre A y B. Como B el voltaje es 0 voltios, el voltaje que hay entre este punto y este, entre A y B. Si este es 0, el voltaje de Zevenin será voltaje en A menos voltaje en B. Como este es 0, me quedará voltaje en A. ¿Cuánto vale el voltaje en este punto? Si este voltaje, si os damos cuenta, es un divisor de tensión, que tengo aquí la pila arriba, 10 voltios, baja una resistencia de 10K, llega al punto A, sigue bajando una resistencia de 5K y llega a tierra. Voltaje en el punto A intermedio será voltaje total, 10, por resistencia de abajo, 5K, partido por la suma de las dos, 10 más 5, 15K. La K y la K se van, 10 por 5, 50. Y 50 entre 15 nos da 3,33 voltios. Nos da miedo a ver parecido aquí, ¿no? 3,33 voltios. Bien, ahora convertiremos este circuito con este equivalente de Zevenin que nos será todo más fácil. Pasamos a la siguiente página, pegamos al equivalente de Zevenin y nos está diciendo, vamos a pegarlo aquí, ahora en lugar de esto voy a poner el equivalente de Zevenin. entre A y B, que es tierra. Esto podemos juntarlo todo, esto es B. Entonces A es este punto de aquí, vamos a empalmar aquí, el transistor. Ahí tenemos la resistencia, esto es de 10, y va a parar a tierra. Y ahora vamos a hacer un desvío para que llegue. Y a la vez, esto aquí, sigue por su cuenta normal la resistencia R, que no sé cuánto vale, y la fuente de voltaje de 10. Ahora aquí ya hemos convertido esto en otro. Esto aquí lo podemos también incluso cambiar de, normalmente esto, como esto es tierra, es más fácil dibujarlo así. Aquí ya ponemos tierra. Y esto de aquí en lugar de ponerlo a tierra, incluso podríamos borrar esto aquí y ponerlo hacia arriba, que normalmente se representa, aquí es más gráfico, con una flecha hacia arriba. Y aquí tengo 3,33 voltios. Aquí la corriente vendría de la 3,33 voltios. Abriría el interruptor este, el transistor, y iría por aquí. Esto permitiría que una corriente grande viniera a través del colector de emisor. ¿Cuánto vale I sub B? Vamos a calcular I sub B. Esto vale I sub B. Bueno, esto primero recordamos cuánto vale beta. Beta más yo vale 50 y es npn. 50 quiere decir, vamos a poner, aquí bajan 50 y es npn. Entra I sub B y salen 51 y es npn. I sub B, esta vale 50 y es npn. Y esta vale 51 y es npn. ¿Cuánto valdrá I sub B aquí? Vamos a hacerlo por la izquierda y por la derecha. Puente por la izquierda, el circuito naranja. 3,33 voltios, que es el voltaje total, será igual a la caída de voltaje aquí, que es I sub B por 33k, por 3,3k, más caída de voltaje aquí, que es 0,7, más la caída de voltaje aquí, que es intensidad 51V por 100, más 51I sub B por 100. Vamos a ver si esto lo podemos separar para no liarla. Esta es la caída de voltaje por la naranja. Seguimos resolviendo esto y nos queda, quitamos las K y nos quedará en miliamperios. Tengo 0,7, ¿qué pasa aquí? Entonces me queda 3,33, le quito 0,7, igual a 3,3, quito aquí las K y me queda I sub B, más 51I sub B por 100, esto da 51 por 100, 5100I sub B. Y aquí tengo 3,3 y sub B por 3,3k. Y me queda 3,3. A ver, esto lo que vamos a hacer, voy a cambiarlo un momento y vamos a cambiar esto. Esto en lugar de 100, vamos a ponerlo en K y así se da todo más fácil. Vamos a poner aquí, esto es 0,1k y esto es 0,1k. Entonces aquí es 59V por 0,1. 51 por 0,1 me da 5,1. 5,1 más 3,3 da 5 y 3, 8,4. 8,4 y sub B. 3,33 menos 0,7 entre 8,40. 8,4. Y esto me da I sub B, si despejo, me da I sub B igual a 0,3. Redondeando, ¿verdad? Como siempre estamos en miliamperios, 0,3 miliamperios. Ahora podemos irnos a esta gráfica y aquí tengo, entran 0,3, salen aquí 50 veces esto, 50 por 0,3, da 15, aquí entran 15 miliamperios. Y si aquí entran 15 y aquí entran 0,3, aquí saldrán 15,3 miliamperios. Estas son las intensidades. Hemos redondeado, ¿eh? Si en lugar de 0,3 ponemos los decimales bien, pues no son las pequeñas diferencias, 15,75, etc. Y ya tenemos aquí la intensidad que nos pide y ahora faltaría calcular cuáles son los voltajes. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Vamos a poner aquí 15 miliamperios, listo. Ahí tenemos 15 miliamperios y aquí 15,3 miliamperios, porque este es 0,3 miliamperios que entra. Caída de voltaje aquí, vamos a hacerlo. Caída de voltaje será I por R, 15 miliamperios por R. No tenemos todavía que hallar cuál es el valor de la R máxima. Y para hallar el valor de R máximo, pues un poco de teoría, R máximo. R máximo será el valor de este máximo que vamos a poner aquí para que aquí pasen 15 miliamperios. Para que aquí pasen 15 miliamperios, yo puedo poner distintas resistencias. Aquí hay una caída de voltaje aquí, aquí hay otra caída de voltaje en Vc, y aquí hay otra caída de voltaje en la resistencia del emisor. Veremos que aquí la caída de voltaje es fija. Caída de voltaje aquí será I por R, 15,3, por 100 ponemos 0,1K. 15,3 por 0,1 me da 1,53 voltios. Aquí siempre caen en principio 1,53 voltios. Caída de voltaje, 1,53 voltios. ¿Cuál será la caída de voltaje aquí? Pues la caída de voltaje aquí será I por R, y si tenemos con esta intensidad, 15 por R. Y aquí variará. Y la otra caída de voltaje será la caída de voltaje entre el colector y el emisor. Para que este sea máxima, este tiene que ser mínimo. Si aumento el voltaje aquí, este disminuye. ¿Cuál es el mínimo voltaje que pueda haber aquí? Es cuando esto está en saturación, cuando aquí caen 0,2 voltios. Por lo tanto, aplicamos la ley de Kirchhoff y nos dice que el voltaje total, 10 voltios, igual a lo que cae en el primer paso, que es I por R, que es 15 miliamperios. Por R que estamos hallando, buscando. Más la que de voltaje aquí, que decimos que para que aquí sea mínima, aquí será máxima. La mínima aquí será 0,2 voltios cuando esté saturado. Más la que de voltaje aquí, que siempre es con estas intensidades, 1,53 voltios. Despejo 10. El 0,2 y no 53 es 1,73. ¿Qué pasa? 10 menos 1,73. 10. Le quito 1,73. Igual. Y esto, ahora lo dividimos entre 15. Entre 15. Y me da 0,55. R igual a 0,55K. O 550. Este será el valor que tenemos que poner aquí. 0,55K será el máximo para que pase esta intensidad. Si aquí en lugar de 0,55K pongo 1K, entonces veremos que ya no pasa esta intensidad. ¿Qué pasa menos? Vamos a hacer por ejemplo caso concreto. Si aquí pongo 1K, el voltaje que cae por aquí, por aquí nos han caído ya, siempre caen 1,53. Y veremos que 1 por 15 da 15 voltios. No puede caer aquí 15 voltios porque solo hay bien. Bien, y con esto acabamos esta sesión que era la número 4 de transistor con circuitos. Vejo también. y con esto. y con esto.